Zapatero abogó por una mayor inversión de Estados Unidos en España. En este primer encuentro bilateral en Washington, la economía fue uno de los ejes del encuentro. Durante la reunión, Obama recordó que en el último trimestre de este año, la inversión española había sido la tercera más importante en el país y que Estados Unidos es el mayor inversor en España, líder en energías renovables y alta velocidad. Dos de las apuestas de su Ejecutivo como sectores de desarrollo y fuentes de nuevo empleo. Por todo ello, ambos mandatarios se han comprometido a crear un foro de colaboración para impulsar la inversión entre los dos países en el que participen los gobiernos y las empresas españolas y estadounidenses.